Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un video que es como una especie de revisión y prueba de estos esmaltes de la marca Born Pretty, ustedes los pueden encontrar en Born Pretty Store donde tenemos un código de descuento del 10% sobre el precio normal que si no me equivoco es FRMDW10, el código de descuento. Y hoy les voy a estar mostrando lo que son estos esmaltes para estampar. La verdad es que me tiene bien contenta poder traerles este review ya que la mayoría de los esmaltes para estampar son súper caritos. Así es, la verdad. Los esmaltes para estampar, tanto los que venden en Chile como, no sé, en Maicao o en Makeup o creo que ahí nomás venden, o en Sally Beauty también o los que pueden encontrar, por ejemplo, en la tienda de Rayen, de Manitos de Mailen que son los de Mundo de Uñas, también escapan bastante al precio de estos esmaltes. No les voy a decir que son ultra regalados como la mayoría de las cosas de Born Pretty Store pero sí son bastante accesibles. Además, les voy a estar mostrando este estampador que me llegó que se llama XL Clear Stamper. Ustedes pueden ver por qué es XL, es enorme. Y lo curioso y maravilloso es que trae una tapita cosa que me fascina porque yo creo que todas las que hacemos bastante stamping sabemos la lucha contra las pelusas. Así que bueno, ese es el video que les traigo hoy día. Vamos a comenzar. En primer lugar, comentarles también que este estampador trae una tarjetita de Born Pretty. Esta ya la tengo manchada porque ya la había usado. Sin embargo, esta tarjeta venía un poco curva, como pueden ver ahí. Por lo tanto, para rasparlo se me hizo súper difícil la placa porque he probado el estampador, este estampador, con otras placas. Por lo tanto, no voy a ocupar esa tarjeta para raspar ya que como venía pegada al estampador se estuvo como, ¿cómo decirlo? Se anduvo doblando un poquitito. Así que voy a utilizar cualquier tarjeta. En este caso voy a utilizar mi tarjeta de crédito antigua que me clonaron, así que voy a aprovechar de usar esta. Y como placa para probar voy a utilizar una también que es de Born Pretty Store. Esta es la BPL-027. Esta es una placa preciosa, realmente linda. Y voy a estar probando este diseño de acá porque quiero, si es que me funciona, quiero hacer como varios triángulos sobre otros. No sé si me explico. Pero bueno, voy a comenzar probando el esmalte color verde. Como hacen mis uñas, utilicé Liquor Ice de Essie que es mi negro favorito. Por lejos, de verdad que me fascina. Y voy a estar probando también este estampador. Como dato les digo, sean lentas con este estampador. Yo lo probé un par de veces antes porque cada estampador tiene sus mañas. Y la verdad es que este cuesta un poquito al principio que levante el diseño. Así que, ¿qué les recomiendo? Que se tomen su tiempo y que no lo hagan corriendo como nosotros solemos hacerlo. Vamos a comenzar con el color verde en el pulgar. Ya, el pincel viene un poco chueco. Eso no me gusta. Pero bueno, cosas que pasan. Voy a cerrarlo al tiro. Voy a raspar. Ahí pueden ver que levantó perfecto. Y voy a... Ahí lo transferí. La verdad es que agarró bastante bien. Ahí se ve la diferencia entre el verde como en color un poco más claro y en negro. Lo estoy probando en negro porque si funciona en negro va a funcionar en cualquier color. Y ahí entonces pueden ver cómo se ve el color verde. Voy a continuar con este rosadito. No tienen números pero les voy a dejar los links acá abajo. Este trae el aplicador normal. El estampador nuevamente un 7. Y voy a estampar. También este color súper súper bien anduvo excelente. No anduvo tan bien como el verde diría yo pero bastante bien. Le hace la pelea. Voy a continuar con este color que es un celestito bien prendido. Y la verdad es que a este les tengo harta fe porque la foto que aparecía en la página se veía súper súper pigmentado. El aplicador viene normal. Y también levantó excelente pero acá raspé mal. Así que voy a limpiarlo y voy a hacerlo nuevamente. Ahí viene. Este sí. Mucho mejor que el rosado. Me gustó harto. Me gustó muchísimo este. Este pueden ver que estampó harto mejor. Se nota mucho la diferencia. O bueno, la verdad es que el color también hace mucho más contraste con el negro. Voy a continuar ahora con el morado. En el aplicador viene levemente inclinado pero nada tan terrible como el verde. Este es harto más espeso, la verdad. Este no levantó excelente. Quedaron unos leves espacios entre medio. Y tampoco la diferencia con el color de fondo que es el negro es tan notoria. Voy a acercarme. A ver si es que se logra ver un poco mejor. Ahí pueden ver que se ve muy similar al rosado. Por último, vamos con el rosadito. Este va a ser un video más corto, creo yo, que los que suelo hacer. Siempre me excedo. Me pongo a hablar. Levantó bastante bien. Y se transfirió... Le tenía más fe al rosado. Creo que de todos el que más me sorprendió fue el celestito, por lejos. Ahora voy a limpiar y mostraré las uñas con el resultado final de lo que tengo en mente para hacerle a mis uñitas. Ya ahí tengo el resultado final. Hice tres capas de cada color. Quizás no se logran ver tan bien en cámara como se ve en la vida real. Así que voy a estar dejándoles una foto en Instagram también. Pero la verdad es que qué decir de estos esmaltes. Me encantaron. Estampan bastante bien, sobre todo para el precio que tienen. Siento que la relación precio-calidad es súper, súper buena. Ahora, obviamente, estos colores quedarían mucho más bonitos sobre blanco. Así que también voy a estarlos probando y subiéndoles fotos a través de mi Instagram. Recuerden que ahí subo todas las fotos de las manicures que hago. Volver a repetirles que tenemos un código de descuento que es el FRMDW10 para tener un 10% de descuento sobre los artículos con precio normal. Y al igual que el año pasado, mientras más compras se realicen con el código, aumenta la probabilidad de que Born Pretty Store auspicie un giveaway internacional para todas nosotras. Como siempre, todos los links de los productos que usé van a estar en la caja de información. Y como siempre, espero que este video les haya gustado y les haya servido, sobre todo si ustedes son amantes del stamping o quieren comenzar en este mundito que es maravilloso. Diciendo eso me despido. Un beso muy grande para todos y todas y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!